Papá, ¿qué haces aquí? Me extrañé porque nunca vienes a visitarme. Lo sé todo. ¿De qué hablas? Sé que estás esperando un hijo de Pedro. Encontré la prueba de embarazo sobre la mesa. Papito, perdóname. Te juro que no te quería causar una decepción. Te juro que jamás me imaginé que iba a pasar esto. No entiendo qué pasó. Me estaba cuidando, te lo juro. Pedro ya está enterado y va a responderte. Papá, pero yo no quería que se enterara. No quiero que piense que lo hice para retenerlo. ¿Tú se lo dijiste? Sí, lo tuve que hacer. Pero hacemos lo que tú quieres, mi vida. Mi vida. Por favor, calma, calma. Todo va a salir bien, mi amor. Calma. Ey, ey, ¿tú sabías que Gina estaba embarazada? ¿Gina embarazada? Pedro me lo acaba de decir. Cree que es su hijo, pero yo estoy seguro de que ese niño es mío, mío. ¿Y tú cómo estás tan seguro? Porque la última persona con la que estuvo fue conmigo. Ay, a ver, cálmate. La posibilidad de que Pedro sea el papá es mayor, contigo solo se metió una vez. Pues con eso me basta. Con eso me basta para saber y pensar que es mío. Yo necesito saber la verdad, Rosa. Ni se te ocurra decirle a nadie que estuviste con Gina, porque si alguien va a salir perdiendo aquí, eres tú. Sí, ¿por qué? Gina no te quiere. Y si lo haces, lo único que vas a conseguir es que te aborrezca. Eso sin contar que Pedro nunca te lo va a perdonar. Te metiste con la mujer de tu mejor amigo. Mejor olvida lo que pasó entre ustedes. Eso es lo que tienes que hacer.